¿Qué es el tema haitiano? 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 Lo que nunca ocurrió. Ustedes se han fiado que ya no hay protestas sobre el tema del río que nos une y la construcción que estaban haciendo los haitianos. Se le olvidó al gobierno dominicano que los haitianos hicieron todo lo que fue posible por el desvío de ese río. Es un tollo tan grande que le creó un impacto negativo a la sociedad dominicana desde el punto de vista económico especialmente. Del que no se habla. Arruinó, arruinó la frontera, el comercio fronterizo y se perdieron millones de dólares. Y de los ingresos, reportes que nos dio el presidente de la república. No te acabo de decir en el bloque anterior que a una encuesta que salió, que en la que él antes tenía manejo de la frontera, el caso haitiano, 62%, ahora que salió con un 22%. Se cayó estrepitosamente después de la ridiculez diplomática que hicieron. Pero si tú te fías cómo ni los... De lo que se le mintieron varias veces. Claro. Y si te fías ni cómo ni los economistas ni la gente de opinión pública pone atención a que el río y los haitianos hicieran lo que quisieran y la república dominicana no ha hecho nada. Incluso la promesa que se hizo de una modificación en torno a los caudales para la producción de los productores locales. También un desastre porque... ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver el resultado. Uno, se hizo el canal más grande ahora. Sí. Y dos, el gobierno tuvo que ponerse el rabo entre las piernas porque le venció a Haití de manera humillante. Y ahora el comerciante haitiano ha buscado otras fronteras. Y ya, aunque se reaperturó, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Por actuar torpemente. Por eso, en las encuestas, se ha caído estrepitosamente. Pero no es por emoción, no es porque lo está cindiendo en carne propia la gente de la frontera. Me estupide que hicieron en aquella ocasión. Tantas veces que se la advirtió. Muy bien. Bueno, pues entonces se agrega ahora, se han agregado todos los temas pendientes que tienen que ver con el manejo. Y se ha hablado de que a nivel internacional el propio gobierno estaba haciendo gestión para que se desemboque en las situaciones de Haití. Se han aborlado mil militares, otros de África, otros. Y aparece el detalle anoche de que el ministro de Relaciones Exteriores ofrece la intervención y apoyo militar y económico de parte de la República Dominicana. ¿Tenemos alguna noticia? Tú sabes que generalmente los haitianos, cuando viene algún tipo de apoyo de la República Dominicana, los rechazan. Que es un peligro, es un riesgo para la República Dominicana. Y tú apuntas que no van a comprometer económicamente. Y la parte de que va a haber una intervención de Kenia, de Estados Unidos, de Francia, y la comunidad internacional no va a hacer nada. Esa es una lucha insulsa. fallida. Porque no tenemos muchísimo tiempo pidiendo, no solamente a este gobierno. Y no es que está mal que lo haga, que lo siga haciendo. Ahora, lo que yo entiendo es que aquí hay que tomar medidas nosotros para guardar nuestra soberanía, para proteger nuestro territorio, para establecer una política migratoria, la ley de migración. Hay que hacerla cumplir. Y luego, ese es el mecanismo más expedito y más seguro de nosotros, protegernos internamente. Pero luego pensar que va a venir un salvador internacional, o que Haití por sí solo va a encontrar la paz y la gobernabilidad. Eso no va a pasar, eso no va a pasar y es un verdadero problema que tenemos, que no lo podemos negar. Y no es que está mal que sigamos en los eventos internacionales, exigiendo a la comunidad internacional que venga a tratar de resolver, pero sabiendo, y eso de hacer la alerta a nivel internacional es para que luego contra nosotros no haya una campaña de descrédito como ciertamente se ha hecho. Y por eso tenemos que mantenernos hasta como víctimas de la situación de Haití. Pero nosotros tenemos que resguardarnos nosotros aplicando políticas internas, que es lo que no se ha hecho. Porque si tú verificas y tú te vas a... Tú caminas por la calle y hay lugares donde tú tienes la sensación de que tú estás en un barrieteano. Ya cualquier vendedor de fruta, de maní, de ñiqueque, de cualquier disparate en la calle es haitiano. O el delibere. Ya el delibere haitiano. Vendedor de cocos. Haitiano. Entonces, por ejemplo, yo pregunto, ¿ya en nuestros campos la producción agrícola no es con haitianos? Claro que sí. Ha llegado, ha dejado de llegar, han dejado de llegar parturientas a los hospitales, a las maternidades dominicanas. Claro que no. Hay en provincias y en hospitales donde más del 50% de los partidos son haitianas. Entonces, el gobierno ha hecho mucho bulto, mucho bulto. Ha hablado muchísimas cosas. No di que en la frontera no iba a volver a ser igual. Sigue siendo igual porque sigue pasando lo mismo. Ahora, ya no es igual la frontera, claro, porque antes dejaba unos beneficios económicos que ya no deja. Ya el mercado binacional no es el mismo. Después todo sigue igual. Resultado, la decisión torpe tuvo una secuela nociva para la República Dominicana. Y el país debe estar atento porque la República Dominicana no está en condición de aportes económicos en dólares. Un país que tiene tantas necesidades como el nuestro. Y yo lo advertí en algún momento. Fue en la programación de la 107 que sentía que todo este ánimo de participación de la República Dominicana y su autoridad iban a terminar comprometidos con los aportes económicos. Y esas fueron las señales que dio ayer el ministro de las Relaciones Exteriores. En materia de militares, nosotros no podemos permitir que se vea ningún asomo porque eso es convertir en una actitud mucho más radical las animadversiones que se han producido y que se producen en Haití. En materia de nuestra logística militar y la defensa, que por cierto, para los incumbentes es muy bueno. Cada vez que hay un movimiento en esa frontera, los recursos económicos para los que manejan esa realidad son distintos y superiores, porque fuera del control de la nación. En definitiva, la República Dominicana debe estar atenta y ya ha habido respuestas sobre eso. Roberto Rosario ha emitido juicios sobre el particular, pero no porque lo haga él. Es que nosotros tenemos que cuidar, porque en materia de lo que ha sido la política para los que se pusieron radicales, los grupos armados de Haití y esas bandas y todo hecho frente a la República Dominicana y la clase política justamente en contra nuestra. Por participaciones muchas veces insensatas de este lado de la República Dominicana. Y por más que se diga y que se niegue, desde aquí ha estado pasando armas y negociaciones no transparentes frente a la realidad haitiana y que la República Dominicana mantiene. Esto se ha silenciado un poco más, pero recuérdense los cuestionamientos que se habían hecho a funcionarios claves de la República Dominicana con compromisos con personas incluso vetadas por tanto por Canadá como por los Estados Unidos por su participación y su cooperación con la realidad de la crisis haitiana. Vamos a la pausa.